bienvenidos a un vídeo más recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros contenidos también te pido que le des like comentes y compartas este contenido con todo el mundo que así nos ayudas a seguir creciendo mi gente hay mi madre hay mi madre que declaraciones que palabras se dijeron en el programa jessica en punto ustedes saben que los últimos días el programa de jessica está como quien dice en el ojo del huracán está el programa de jessica y es que luego de que supuestamente la chácata y el otro de la comunidad lgbtq más que si yo que se entraran a fuetazo ahí en el set en la emisora pues todo el mundo habló de jessica en punto en esos días todo el mundo y la gente cree y entiende que jessica se está como adhiriendo a este sistema que ella dijo que no iba a hacer o sea el sistema lo foque el sistema día y topo y el sistema fogarate radio y todos esos programas de farándula que ustedes saben que todo el tiempo tiene mucha chispa para mantener al público activo que con chisme que esto y lo otro en fin lo que deben hacer los programas de farándula pero el día de hoy mi gente circula un vídeo por ahí donde cómo se llama esta chica verdad casi mira donde casi mira estuvo en jessica en punto y estaban hablando un temita como muy interesante de lo que le gusta a la gente y es lo siguiente usted conoce a la piri verdad la piri esa amiga amigo ella ello lo que sea amiga de la piri digo amiga de yaylin la piri estuvieron hablando de ella en el día de hoy pero lo que se dijo que ya se había comentado en otras ocasiones pero la piri salió y dijo no que eso es mentira que si yo que que si yo cuándo yo respeto mucho a yaylin esto y lo otro resulta y acontece que casi mira dijo que por ahí por ahí mi gente circula un vídeo donde la piri está dándole candela a yaylin y también a su madre wanda usted escuchó bien un trío hicieron esta gente la piri supuestamente no le gustan las mujeres porque se siente mujer es una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre la piri supuestamente y entonces cómo es esto de que la piri anda en un vídeo por ahí un vídeo no for que no sé cómo esta comunicadora lo tiene en su poder de que la piri dándole contó a yaylin y a wanda oigan a las dos juntas recuerden es muy amiga verdad de yaylin la piri es muy amiga de yaylin pero también durante un tiempo la piri era para arriba para abajo esto con wanda la mamá de yaylin o sea tú eres la madre de mi mejor amiga entonces yo tengo también que llevarme bien contigo porque yo considero a yaylin mi mejor amiga y entonces será esto verdad o será mentira esto es un rumor que como dije ha venido tomando fuerza desde hace unos días para acá le dio la piri sí o no aunque no se puede dudar nada de esto porque en la mayoría de los casos no son todos los homo sexuales que simplemente le gustan los hombres hay muchos de ellos que tienen un sinnúmero de amigas con las cuales también tienen relaciones porque ciertamente es un hombre usted lo vea como lo vea es un hombre usted le pasa la mano un hombre que le gusta y levanta el miembro una mujer empieza a acariciarlo y aunque supuestamente tampoco le gustan las mujeres levanta el miembro porque siente ahí o que se le va a levantar otra cosa otra cosa se le va a levantar no claro que no es lo que dios le dio a nosotros los hombres y bueno familia como al final de la jornada aunque esto sea verdad o sea mentira yo quiero escuchar unas declaraciones de yailín de wanda de la misma piri que salga nuevamente a desmentir esto y si ese vídeo se hace viral nosotros no podemos publicarlo en ningún lugar usted lo sabe pero si nosotros lo tenemos en nuestro poder vamos a decir vamos a confirmar aquí en otro vídeo y a través de instagram en las demás plataformas miren es verdad es verdad ahí se majó y no ajo la piri dándole durísimo a las dos y otra cosa yo digo dándole durísimo porque la mayoría de estos lgbt son manga larga son manga larga señores no le gustan las mujeres pero dios como que lo hace súper dotados dios lo hace súper dotados a ello si es que mi gente esta pequeña información que circula por ahí en las redes sociales que casi mira a dios esta información en jessica en punto para mantener usted sabe el público ahí activo con dicha entrevista donde afirma donde afirma que supuestamente hay un vídeo por ahí no for donde está la piri dándole durísimo a las dos así es que mi gente yo quiero que usted aquí debajo de la caja de los comentarios me diga que opina acerca de esto crees que es mentira o crees que es verdad déjalo aquí debajo se despide de ustedes en Manuel Estepan esto es Cartel TV nos vemos en la próxima